recorriendo la feria del Dorrego, ¿se acuerdan que les contamos de la mapa? Y ahí probamos la yerba mate Araí. Y estamos comunicados con una de las trabajadoras, directivas, no sé cómo, no pregunté cómo presentarla, Jessica Spasiuk, de la yerba mate Araí. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, ¿cómo te va? Buenas tardes. Acá mirá, escuchá, cargando el termo. No, increíble. Bueno, yo me armé de la yerba orgánica Araí, que es muy rica. Es verdad lo de la acidez, además. Yo tenía con algunas otras un problemita así como acidez cuando tomaba todo el termo. Y la verdad que por ahora vengo invicto, che. Muy bien. Bueno, ¿cuál llevaste, la orgánica? Llevé tres. Ah, porque de paso le cuento a la gente, cuando vas a hablar con profesionales del mate, te preguntan, bueno, ¿vos qué yerba tomás? Entonces, para qué más, yo le dije la marca. Entonces, ahí te empiezan a ordenar o a asesorar en qué es lo que más te conviene. Y yo me llevé toda, mirá. Me llevé la orgánica, me llevé la uruguaya. No sé si es uruguaya o se dice así. Y después... ¿Uruguaya? Sí. Y después una de suave. ¿La paquete verde? Paquete verde, pero venía en bolsita. Ah, la primera molienda. Sí, primera molienda. Muy bien. Tenés un... Bien variadito llevaste. Sí, sí, sí. Podés armarte tu propio blend tranquilamente en tu casa porque tenés tres moliendas totalmente distintas. Claro, vos me dijiste que no... Va, a mí no me gustaba mucho agregarle yunchos, melis, aburrito, no sé. Le ponen de todo a la yerba actualmente. Entonces me dijiste, llévate estas tres y ahí empezás a jugar con los blends. ¿Qué nos dimos cuenta con este modelo de negocio? Nosotros arrancamos con multimarcas. Teníamos muchas marcas y después nos fuimos abocando a la marca nuestra y creando las moliendas. Tenemos diez moliendas actualmente. Guau. Y la gente se prepara su propio blend en los locales que tenemos exclusivos de la marca. Actualmente hay cuatro en Santa Fe y Paraná. Tenemos las diez variedades de yerba y tenemos hierbas. Y la gente se arma su propio amate. Entonces, si por ahí la primera molienda les parece un poco suave, la pueden agregar orgánica o 900 días u otra variedad que está molida con polvo, con palo. Sí. Y le dan un poco más de sabor a esa molienda de la primera molienda. O si la uruguaya te parece muy fuerte, podés agregarle un poco de primera molienda y vas a suavizar esa cebada, ¿me entendés? Ah, me muero. El blend es de verdad. O sea, no es que viene... Cada uno se lo forma... Ah, sé que... Cuando abra los... Ah, yo voy a esperar. Mirá qué buena noticia, entonces. Voy a abrir cada uno de los paquetes. O sea, por ejemplo, llego a casa y abro la uruguaya. O sea, así la voy mezclando con este sabor. Depende de la cantidad de uruguaya que le pongas o de primera molienda o de orgánica, le vas a dar más o menos intensidad. Las que tienen palo son más suaves porque el palo suaviza la yerba mate, ¿sí? Y las que son despaladas, como la uruguaya, son más intensas. Entonces ahí vas a ir viendo... Probálas solas y después anda mezclándolas. Y al principio de este negocio, hace seis años, las personas usaban muchísima hierba y le ponían de todo. Y nosotros decíamos, anda probando llevándola aparte a la hierba. Y si ves que necesitas, agregale. Pero anda animándote a probarla sin endulzar, sin hierba, sin yuyo. Y bueno, hoy se vende más yerba mate 100%, sin hierba, sin endulzar, porque también tenemos, si quieren endulzar la stevia en hojas, por ejemplo. Claro. Siempre cosas naturales les ofrecemos. Sí. Entonces nos dimos cuenta que la gente le pone de todo el mate para tapar un poco el sabor de las comerciales porque están bastante aceleradas, les cae mal, les da acidez, como decís vos, o se lava rápido. Entonces, para tapar y mejorar todo eso, le van agregando cosas. Y una vez que prueban estas yerbas que están estacionadas dos y tres años, se dan cuenta que no necesitan ponerle nada, que los mates son ricos del primero al último. De hecho, la mayoría de las personas escupen el primero o dicen, me lo tomo yo al primero, por las dudas. Claro, es muy fuerte. Y yo te doy el primero y te digo, te merecé el primer mate. Claro, está buenísimo. Está buenísimo. El primer mate es espectacular. Pero dijiste tantas cosas ahora que me quedaron muchas preguntas. Los de los yuyos o estos agregados, ¿qué se le agrega extra a lo que venden ustedes o algo de lo que vendan ustedes también? ¿Qué se le pone el mate, además? Le podés agregar lo que quiera, hay de todo café, miel, coco, jengibre, lo que se te ocurra. Podés probar con chip de chocolate, con lo que quieras. O sea, toman mate en pomelo, con coco y leche, por ejemplo, en invierno. Eso es verdad. Y bueno, en Entre Ríos es puro yuyo, es más un té y muy poquita de yerba mate y lo toman como más un té, digamos. ¿Y qué pasa con el palo que decías que lo hacía más suave? Y a su vez, te voy a mezclar las dos preguntas. Cuando estuvimos ahí en la muestra, nos hacías la experiencia de registrar la cantidad de polvo que se elevaba cuando movías el envase. Y hago así con la mano para que la gente que nos ve por ecomedios.com se dé cuenta cómo hacíamos como la yerba. Sí, todas las yerbas son un blend. Todas las que vos veas en el súper o donde sea, tienen un blend específico de cantidad de palo, polvo y hoja y tamaño de hojas también. Entonces, si vos buscás una yerba suave, tenés que buscar una yerba mate que sea de molienda intermedia o grande y bajo contenido de polvo y además que tenga palo porque todo eso hace que sea suave la yerba. Más suavecita. Y preferentemente que sea de campo. Tenés yerba mate de campo y monte, por ejemplo, en Argentina. Sí. Y la yerba mate de campo suele ser más suave que la de monte que es del norte de la provincia de Misiones donde hay más lluvia o es más selvático o es más cerrado el paisaje. Esa planta, si bien es la misma, es la Ilex paraguariensis, que es la que nace en el sur de la provincia del norte de Corrientes, después de elaborada es más fuerte la de monte que la de campo por la forma y el hábitat natural que tiene, la cantidad de agua que recibe, el suelo, la cantidad de luz, de sol, etc. Porque, bueno, tiene un follaje más cerrado. Y ahí... Bueno, lo mismo pasa con las de Brasil y Paraguay. Claro. Cuando hablábamos de los vinos empezamos a encontrar carreras como enología. Sí, entrevistamos a miembros de la Universidad Masa en la provincia de Mendoza. ¿Hay carreras o hay tecnicaturas ya dedicadas a la yerba, Jessica? Sí. Sí, está la carrera de sommelier que es la misma de vino, digamos, pero te podés especializar en yerba mate hace algunos años. Claro. Hay varias sommeliers de yerba mate. Yo estoy haciendo ahora la diplomatura en sommelier de yerba mate también. Qué genia. Sí, está muy bueno porque la verdad aprendés todo sobre la historia. Y claro que sí. Para mí es apasionante el tema de la que te puedo hablar tres días. Y claro que sí. Nosotros, bueno, tuve la suerte, la dicha de entrevistar a Alejandro Vigil de Catena Zapata y de su propia bodega del enemigo. Y se volvía loco porque en cinco metros cambiaba la altura de la montaña ahí en Mendoza. Y era otra uva, otro vino, otra experiencia. Ahora, vos me habrás lo mismo, con el mismo grado de pasión que te escucho hablando de 700 días de secado a 900 días de secado. El campo, el monte. O sea, estamos hablando de prácticamente lo mismo. El estudio te lleva a diferentes tipos de uvas y diferentes tipos de yerba. Exactamente, es así. Nosotros nos comparamos siempre con un buen vino, más que con otra marca de yerba comercial, porque tenemos otro tiempo de estacionamiento y tenés dos caminos, o sea, calidad o cantidad. Y yo busco la calidad, entonces prefiero ir de a poco, despacio. Pero no vamos a estar en el súper, por ejemplo, nunca, porque perderíamos la cadena de calidad. Y no es lo que buscamos, no es al público que apuntamos específicamente. Nosotros buscamos la persona que dejó de tomar mate porque le produce acidez. Esa gente vuelve con la primera molienda y después se va animando a hacer su blend con otra más molida, dándole más sabor. Y una vez que la probás, ya está, no te vas más de ahora. Ya está, ya está. Yo te puedo hablar tres días, pero si vos no la probás, no. Es verdad. No, no. Y esto que decís, además, no solo es probarla, sino ahora, al tener tres, voy a empezar a poder mezclar, a ver cuál es la que más me gusta, un poquito de acá, un poquito de acá. Yo iba a esperar a que se termine un paquete para recién abrir al otro, como hacía con el resto. Entonces, no. No. Viste, no me retes. No, viste, ahora tengo que... Acá siempre decimos bienvenidos a la experiencia Araí, porque esto es una experiencia completa, digamos. Y vos tenés que jugar, armar tu propia yerba, y encontrar la que va con vos. Porque, a ver, si a vos te gusta tomar mate dulce, me parece perfecto. Claro. Pero tratá de ponerle stevia, o ponele coco, o manzanilla, o alguna alternativa. Le ponía uno de los curas. O burrito, bueno. Uno de los curas, amigo, me hacía buscar burrito ahí en la planta, ahí en Devoto, en Capital. Claro. Y yo volvía con tres hojas, y me decía, no ves que es las del medio. Andá de vuelta. Bueno, Araí, Césica, bueno, ¿cómo encontramos yerba Araí acá? Hay que ir a la página web. Sí, nosotros hacemos envíos a todo el país, a través de correo argentino, a domicilio, o sea, hacés tu pedido a partir de un kilo, y te llega a tu domicilio en dos o tres días, más o menos. Bien. Ponele que al sur, Santa Cruz, demore un día más, pero no más que eso. Bien. Pero sí, estamos haciendo mucho envío. Y si no en Santa Fe, acá actualmente hay dos locales, en Santa Fe Capital, uno en Santo Tomé, que está acá al lado de Santa Fe, y otro en Paraná, donde pueden, sí, vivir la experiencia completa. Igualmente, como estuvimos en Mapa, vamos a ir a otras ferias durante el año. Claro. Que bueno, si nos quieren seguir en las redes, se van a ir enterando, que se van a matar ahí, en Instagram. Acá estoy, teniendo en Instagram, yerba mate araí, ya tienen un seguidor más. Casi 21.000 seguidores ahí, la gente de Araí. Bueno, Jessica, te agradecemos por esta nota, esperamos una degustación, para la próxima, con agua caliente, que nos enseñen cómo hacer un mix. Dale, cuando quieras. Cuando quieras, hacemos un zoom, y hacemos ahí la experiencia completa, de preparar el mate y todo. Ah, me muero, no, esperaba cuando vengan para acá, pero me gustó lo del zoom. Claro, también. A nuestro servicio. Me gustó lo del zoom. Preparamos el zoom, me decís que traigo acá al estudio, que traes vos, y hacemos un zoom de cómo preparar un buen mate con blends, y todo esto que me explicaste a mí, que lo entendí, pero seguro en alguna... Y lo hacemos juntos. Dale, dale, Jessica, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, que tengan una linda semana, y una buena tarde. Gracias. Jessica Spasiuk, y unos buenos mates también, de yerba mate araí, yerba mate araí. Estuvimos probando, degustando, y nos encantó. Entonces, la tuvimos acá en el programa, orgánica, sustentable, misionera, y en...